Tenga cuidado con los medicamentos que compra en la farmacia y también con los que les son aplicados en los consultorios a la hora de acudir con el médico y asimismo verifique la fecha de caducidad. Sí, de hecho, como parte de la vigilancia que tenemos de manera permanente, tanto en farmacias como en consultorios de atención médico, lo principal que revisamos obviamente es que en el caso de los médicos estén dedos de alta, cuenten con su cédula y su licencia para ejercer. Y también obviamente cuidamos mucho la parte de que tengan medicamento dentro de los consultorios, que es importante, ¿no? Entonces, uno revisamos lo que tienen, midiendo que encontremos las muestras médicas y obviamente algunos otros productos que obviamente si no están vigentes, bueno, pues vamos a asegurarnos. La revisión de rutina en establecimientos de venta de medicamentos y en clínicas particulares es de manera constante, aunado que en algunos puntos de venta de medicamentos se han presentado irregularidades. En este caso, bueno, encontramos por ahí un consultorio médico donde obviamente se tenía medicamento y lo más delicado, pues que era medicamento que estaba caducado, ¿no? Y entonces, el riesgo que estaba aquí era que estuviera suministrándolo sin haberse dado cuenta de que estuviera caducado, ¿no? Entonces se aplicó la medida correspondiente en el aseguramiento del medicamento y obviamente, bueno, vamos a hacer la evaluación y en su momento la aplicación de, ¿cómo se llama?, de las medidas de seguridad y las sanciones que correspondan. Las sanciones a doctores que den consultas sin cédula profesional serán mayores a los 300 mil pesos y en las farmacias que sean detectadas con medicamentos caducados, las sanciones serán de 200 mil pesos aproximadamente. Por lo que le hacemos una atenta recomendación a la ciudadanía a revisar la caducidad de sus medicamentos. Para Informativo, Nancy Tapia.